Enigmática y misteriosa podrían ser los atributos que enamoraron al cineasta chileno Pablo Larraín para fichar a Kristen Stewart como la protagonista de su próxima película, basada en la vida de la princesa Diana. Será un gran reportaje, escribo en el periódico y saldrás en la primera plana. ¡Oh no! Aunque es recordada por su participación en la saga de vampiros adolescentes Crepúsculo, Kristen Stewart dio un gran giro a su carrera y trabajó en éxitos de taquilla como Blancanieves y El Cazador. Hasta cintas con grandes directores como Café Society de Woody Allen. En esta oportunidad protagonizará Spencer, apellido de soltera de Diana y nombre de la cinta. Estará situada a principios de los 90 y narrará las últimas vacaciones de Navidad que pasó la princesa con la familia real en la finca Sandringham, en Norfolk, y en donde Diana habría tomado la decisión de separarse del príncipe Carlos y convertirse en la única princesa no real de la historia del Reino Unido. Pero esta no es la única cinta inspirada en la princesa de corazones. La película Diana narró los dos últimos años de vida de la princesa del pueblo, así como su relación con el cirujano pakistaní Hasnad Khan, luego de su sonado divorcio con el príncipe Carlos en 1996, tal vez los años más intensos de su vida. Naomi Watts leyó todas las biografías sobre la princesa Diana y estudió las presentaciones públicas que hizo a lo largo de su vida para ser más precisa en su gestualidad y forma de hablar. La presión de saber que todo el mundo la conoce muy bien es aterradora, porque todos piensan, no tiene presencia ni en lo correcto. Sí que tenía un excelente sentido del humor y que era una rebelde en el buen sentido. Debido al poco parecido físico, Watts tuvo que utilizar una nariz postiza durante el rodaje de la película, que fue grabada en Inglaterra, Croacia e India. También se utilizó de locaciones los jardines de Kennington, donde Diana solía correr por las mañanas. Otra actriz que tuvo que ponerse en los zapatos de una de las mujeres más queridas y enigmáticas de la historia fue Natalie Portman, quien dio vida a Jacqueline Kennedy, quien tuvo que lidiar con la muerte de su esposo. Creo que todos conocemos a Jackie como un ícono, ¿sabes? Conocemos cosas muy superficiales de ella, acerca de cómo se vestía o cómo se peinaba. Pero esto es solo lo básico. Pero esta película realmente te conmueve por su lado humano y psicología. Para interpretar a su personaje, Natalie leyó más de 20 libros, y se documentó con los videos de la época y hasta copió los ademanes de Jacqueline. Trabajé mucho en el acento, la voz, sus movimientos, y por supuesto, hubo peluqueros y maquilladores que me hacían ver lo más parecido a ella. Su magnífica interpretación le valdría una nominación al Oscar. Otra mujer que marcó un hito en la historia fue Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido. Estudió química y derecho tributario, y a los 54 años asumió el poder. Por su firmeza en la toma de decisiones la llamaron la Dama de Hierro, mismo nombre de la cinta con la que Meryl Streep ganó el Oscar. Meryl Streep tuvo que someterse diariamente a dos horas y media de maquillaje. Le colocaron máscaras de silicón en la cara y una dentadura postiza. Además, le hicieron elaborados peinados. Ella transformó el Reino Unido sacándolo de la crisis económica y política. Vio una serie de medidas económicas neoliberales, como la privatización de industrias estatales y el transporte. Redujo los impuestos y el gasto público, y despojó del poder a los sindicatos. Asimismo, lideró a las fuerzas británicas para recuperar las Islas Malvinas. Un detalle poco conocido de la Dama de Hierro es que tomó clases para entrenar su voz, luego que sus compañeros del partido le dijeran que su ton estridente y agudo podría restarle votos. Su manera de hablar fue todo un reto para la reina de los acentos, Meryl Streep. Y estas fueron historias de notables mujeres cuyas biografías fueron dignas de ser llevadas al cine en Oscarizadas películas. Historias de mujeres que demostraron con creces que no existe sexo débil. Y que se ganaron un puesto como las personas más influyentes de la historia. El próximo reto será el de Kristen Stewart, como la princesa Diana. Cinta que estaría rodándose el próximo año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!